La Biblioteca de la Universidad de Alcalá dispone de máquina de autopréstamo para portátiles, situada en Cray Biblioteca. Para utilizar el servicio es necesario el carnet de la universidad y pin de usuario. Tener el carnet sin sanciones ni bloqueado. La pantalla está activa. Para el préstamo pulsamos Prestar. A continuación nos identificamos, pasamos el carnet por el escáner y marcamos nuestro número PIN. Ahora nos indica el casillero que debemos abrir para retirar nuestro portátil. No olvides asegurarte que la puerta queda cerrada y comprobar la hora de devolución del portátil. Esta información también se te envía a tu correo electrónico de la universidad. Para la devolución procedemos de la misma forma. Pulsamos Devolver. Pasamos el carnet por el escáner y marcamos nuestro número PIN. Y el sistema nos indicará la casilla donde depositar el ordenador. Asegúrate que la puerta queda cerrada. Pasamos el carnet por el escáner. 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 Pasamos el carnet por el escáner.